La bodega de la mañana, repleta de buena información y la mejor música. Por noventa y tres punto uno, Amor, Bachata y Más. Noventa y tres punto uno, Amor, Bachata y Más. Good morning, buenos días. La bodega de la mañana, siempre acompañándote como cada mañana, a través de noventa y tres punto uno, Amor, también a través de la música. Y bueno, te cuento que nuestro concierto Amor en Vivo, Alfredo Galván, justamente hoy es un mes justo para nuestro concierto. Ay, Dios mío, cómo corre el tiempo, Amor. El tiempo está corriendo, Amor, en vivo, ticketmaster.com. Puedes comprar tus entradas sábado 5 de octubre en el UBS, Arín, y los confirmados son... Laura Pausini, Alejandro Fernández, Camila, Sebastián, Yatra, Reyk. Estos son los confirmados para este concierto. Cada uno tiene su repertorio de canciones que va a cantar allí, en vivo. Así que tú tienes que estar allí. Sí, entra a ticketmaster.com, compra tus boletos, pero desde ya, brother. Sí, y pendiente, porque hoy los bodegueros vamos a salir a la calle. No sabemos si nos van a llevar a New Jersey, si nos van a llevar a Long Island, si nos van a llevar al Bronx, a Queens, a Manhattan, hasta para nosotros. O sea, que a eso de las 10 de la mañana o 9 de la mañana, te vamos a contar dónde vamos a estar nosotros acompañados del día de hoy. A ver si te tenemos los tickets para el concierto. Así que, vamos con eso. Miren, en la bodega de la mañana, ay Dios mío, esto es un tema que de verdad rompe el corazón, tener que mencionarlo una vez más en los ocho años tenemos en este show, Alfredito, tener que hablar una vez más de tiroteos en las escuelas. Es notorio, señores, y hay que decirlo a boca llena, que en este país hay muchas personas trastornadas emocionalmente, que de verdad muchas personas con salud mental quebrantada, que hay que ponerle mucha atención. Otro tiroteo más, deja cuatro muertos y varios heridos en Georgia. Horrible. Y nuestro corazón está con todos los familiares, con las personas que han tenido pérdidas, pero también con una inmersa preocupación nosotros aquí los de New York, los de New Jersey, con Érico, hablando del área triestatal, porque muchos de nuestros niños ya arrancaron las escuelas y un grupo inmenso empieza el día de hoy. Empieza a hoy. Imagínate, el día de ayer, el timing es una cosa increíble. Aunque Georgia y en los estados del sur ya habían empezado las clases, el año escolar, ver que un niño de 14 años llegó con un arma categoría AR, si no me equivoco, llegar a tirotear como perro por su casa, o como Pedro por su casa, como decimos nosotros, es una cosa que te dice, ¿cómo volvimos a lo mismo? ¿Cómo llegamos a lo mismo? De verdad que uno se pregunta eso, sí señor. Yo ayer me parinqué mucho porque yo tengo una hermana que vive allí. Ah, es cierto. Vive en Georgia y no vive, o sea, uno como que no piensa. No razonan muy bien. Uno escucha este tipo de cosas y obviamente, pues se paniquea y llama porque tú sabes, uno quiere saber exactamente dónde es la vaina, pero sí, mi hermana tiene dos muchachitos en la escuela de allí, del sistema educativo de Georgia. Y bueno, lo primero que yo hice fue llamar para averiguar, tú sabes, dónde era que ellos estaban exactamente. Y toda esa vaina, eso le pasa mucho a la gente por la cabeza cuando ve este tipo de cosas. Es una preocupación fuerte para que ustedes entiendan algo. El año pasado hubo 217 muertes en 42 masacres en todo el país, convirtiendo el 2023 en uno de los años con más fallecidos en balaceras de lo que hay en registro nacional. O sea, el año pasado fue tortuoso, terrible. Increíble, y nosotros saber que este año escolar 2024-2025 inició de esta manera es inaceptable, inaceptable para nosotros como pueblo ante el gobierno ineficiente, ante los líderes ineficientes, porque esto no es una culpa del pueblo. Y te digo la verdad, parte de la responsabilidad esta es del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que elegimos a los líderes que están ahí, que no han hecho absolutamente nada. Empezamos hoy un año estudiantil en el distrito más grande de los Estados Unidos, que es New York City. Un millón de niños van para las escuelas, y hoy yo me levanto con Jesús en la boca, mandando a mis hijos con Dios, que Dios lo ampare. Harles 45 ya tiroteos en escuelas en este año nada más. En este año 2024. Exacto, y la mayoría han sido en clases de kinder a 12. A nivel universitario, pues son menos. Pero en kinder a 12 es que se ven estos tiroteos. Es una locura. Vamos a abrir la línea al 212-329-393. En la bodega de la mañana, pues iniciamos lastimosamente con este tema de otra masacre escolar, y esta vez fue en Georgia. Cuatro personas murieron, dos de estos maestros, dos niños, varios heridos. Los maestros incluso se dice que muchos de ellos tuvieron que quitarse la ropa para hacer torniquetes, para ayudar con el sangrado de varios estudiantes. O sea, una cosa de película, volver a tener que vivir esto, y saber que hoy empieza el año escolar para nuestros niños de las escuelas públicas de New York City, da mucho más miedo. Esto sucedió en el Bronx, en la zona de Fort Ambrook, que es una zona muy transitada, una zona con bastante movimiento. En una escuela de esta zona de Fort Ambrook, un maestro estaba preparándose el día de ayer para organizar, que hoy inician las clases escolares. Él estaba allí solo, no había ningún niño de por medio. se le pegó una bala nada más y nada menos que en la mano. Entró por la ventana, se le pegó en la mano, él fue atendido, fue dado de alta, fue ambulatorio, gracias a Dios. Pero según las autoridades, que están todavía bajo investigación, porque no se sabe de dónde salió la bala. No se sabe, es una bala perdida. Se cree por la posición en que entró la bala, que era de un lugar alto, como si fuera un tirador desde una azotea. Desde la parte de arriba. Desde una azotea, desde una ventana, y te da preocupación que yo de verdad, fuera la directora de esa escuela, y yo no abriera el plantel estudiante del día de hoy. Yo tampoco. ¿Sabes por qué? Y si hay un loco que está probando la medida de cómo tirotear a alguien. O sea, más lo que pasó el día de ayer con Jordi, son tantas cosas que se están mezclando. Ahora bien, tú que estás escuchando, 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3, Vamos a abrir la línea. ¿Tú te sientes seguro de los planteles estudiantiles de aquí? ¿Tú te sientes seguro de que el NYPD vaya a tener una respuesta inmediata? Sí, se han tratado, se han tratado de poner más presencia, pero en realidad como que no dan abasto, y nosotros hemos escuchado desde principios de año, que el NYPD está como que medio desfalcado. O sea, que no tienen policía disponible. Y independientemente de la policía, los planteles estudiantiles de aquí no están capacitados para un tiroteo. Te voy a decir, porque mi sobrina se mudó en Orlando y yo le pregunto, mami, ¿cómo te gusta la escuela? Y ella me dice, ella está en middle school, ella me dice, sí, tía, me gusta, porque aquí las escuelas cierran la puerta de manera automática, si hay un tiroteo, como una especie de acero, se cierran de una manera como un bunker, en poca palaca. Aquí no está eso en Nueva York. Parece que no. En Nueva York City no lo tenemos. Ellos tienen un sonido de alerta, que inmediatamente se sellan todas las puertas. Exacto. Esto es en Orlando, ya está en San Clau. Ahora bien, ¿tú te acuerdas que hubo un año escolar que yo me puse histérica? Cuando pasó lo de Texas, que yo fui a la escuela de mi hijo, y estaban todas las puertas abiertas, y yo le dije a las profesoras, ¿cómo es posible que no haya un seguridad en pre-K aquí fuera? Eso me puso a mí grave, yo lo cambié de escuela por eso. Pero fíjate, cuando el tirador está dentro de la escuela, y es uno de los estudiantes, es como que un poquito más difícil controlar la situación, porque por ejemplo, este muchacho había pedido permiso para salir, el muchachito de 14 años en Georgia, él pidió permiso para salir de la clase, y entonces regresó. Sí, pero no. Y las puertas estaban cerradas, y entonces lo ven, tú sabes, lo ven que es el muchacho que vuelve a la clase, y le iban a abrir la puerta, gracias a Dios, que ellos, uno de los estudiantes, vio la pistola, o sea, el arma, y entonces se dio cuenta, y no le abrieron la puerta, pero él ya estaba metido dentro del plantel. Sí, pero independientemente de meter en el plantel, hay que tener sistema de que quizás lastimosamente lo de ese aula, no se puedan salvar, pero se pueden salvar los otros. Los otros. Esa es la realidad. Hola, buenos días, Rosemary, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, mi amor, adelante. Bueno, mi amor, yo te voy a decir, yo tengo mucho, yo casi no estoy durmiendo, porque yo tengo dos niños pequeños en la escuela, uno de cinco años, y uno de once. Y definitivamente, mi amor, no sabemos lo que vamos a hacer por mí, que ni lo mandar a la escuela. Sí, sí. Porque uno vive un sobra, tú no sabes en el momento que te van a llamar, que hubo un tiroteo, que hubo, no, 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 no. Este país está saliendo de control totalmente. Ay, sí, y ¿sabes qué? Yo tengo tres, uno de dieciséis, siete y cinco, como tú, y yo le estoy diciendo a mis hijos, cuando ustedes vean que pasa algo más, tírense al suelo y háganse el muerto. Porque, ¿qué van a hacer? No pueden correr. Exacto. Tírense al suelo y háganse el muerto. Y lo grave de esto es que este muchachito de Georgia, ya lo habían investigado en este 2023, porque él había hecho amenazas con hacer esto mismo, y no se, no se le dio seguimiento este muchachito. Gracias, Rosnery. Tengo por aquí a Yudelka. Yudelka, buenos días, mi amor. Buenos días, mis amores, ¿cómo estás? Bien, Mira, Ale, yo creo que eso, no creo, yo me gradué en el noventa y siete, en la peor, en la peor high school de Brooklyn, que ya ni existe, John Jay High School. Entonces, yo veo que ahora, la cosa como es como más peligrosa, sí, da miedo, da miedo que nuestros hijos vayan a la escuela, pero tienen que ir. Lo que nosotros tenemos como padres, como está más enfocado en ellos. No, no se, hacer dinero, hacer dinero, no, compartir con ellos, hablar con ellos. La salud mental de ellos, sí, sí. Sí, está saliendo de control, y no nos vamos muy lejos. Aquí hubo uno, el viernes pasado, en la high school de aquí, de Wayne. Sí, 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 es verdad. Y fue una actividad de ellos mismos, tú me entiendes. Entonces, ya lo que tenemos que, encomendándonos a Dios, porque ya esto no va a parar. Se salió de control. Me gusta tu comentario, de que los padres tienen que ponerle atención a sus niños, sobre la salud mental de sus hijos. ¿Qué están consumiendo sus hijos? ¿Por qué sus hijos están? ¿Por qué los niños saben de armas, tan temprano? Bueno, en el caso de este muchachito, los papás tenían armas de estas de cazar, dentro de la casa, así que ya el niño estaba viendo. Yo te voy a decir una cosa. El uso de armas. Yo crecí en una casa que había armas, pero la salud mental mía siempre me la cuidaron, que eso es lo importante. Aquí la buena música, la información y el entretenimiento, no paran. La bodega de la mañana, por 93.1. Amor. Bachata y más.